Guillermo Lazo no ha hecho absolutamente nada por el caso María Belén Bernal. Se quedó mudo, le ofreció todo a la señora Elizabeth Otavalo, le dijo que le iba a ayudar. La señora Elizabeth lo único que le pidió es verdad y justicia. Pero hasta ahora no cumplen con aquello y tienen escondido a Cáceres. No se explica de otra manera. Que Cáceres no haya aparecido hasta ahora cuando se van a cumplir 90 días el 11 de diciembre. Si nosotros nos preguntamos, Richard, cómo está avanzando a nivel de investigación de Germán Cáceres, cero. Hemos dado grandes pasos en retroceso. Lastimosamente, tenemos la misma información que dio el comandante general el 15 de septiembre que Germán Cáceres se fue a Colombia y desde ahí se lo tragó la tierra. No sabemos nada más. O sea, se evidencia, se evidencia que no hay búsqueda, se evidencia que no hay compromiso, se evidencia que el Estado en sí no quiere, no es ayudar, no quiere hacer lo que le corresponde. Porque ayudar yo no estoy mendigando mis derechos, mis derechos me corresponden. Y que sepa bien el señor Lazo que yo tengo derechos, que el pueblo tiene derechos. Y lo que estoy exigiendo es lo que a mí me corresponde. Es decir, no ha avanzado nada. De hecho, tenemos 120 días para la instrucción fiscal. Yo no sé qué estamos esperando. Sin embargo, ya es más del 50% en tiempos. Y ustedes ven que tanto los abogados de Jocelyn Sánchez como los abogados de las otras personas se han armado. Al parecer están teniendo... Perdón, estoy un poquito afónica. Están teniendo... Están tratando de crear una nueva escena o están tratando de encubrirse. Porque si ustedes se dan cuenta, cada vez las personas involucradas van alineándose en una misma versión. No escuché nada, no oí nada. Y ahora, ¿quién le mató a mi hija? Una cosa es verdad. Una sola cosa es verdad. Que entró a la Escuela Superior de Policía a una institución que supuestamente nos van a dar seguridad y se capacitan ahí. Y ella nunca más salió. ¿Quién le sacó a mi hija de ahí y le llevó al cerro Casitagua? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿A quiénes no les conviene que se sepa la verdad? Indudablemente es a Jocelyn y a toda ese equipo de miembros policiales que estuvieron esa noche. Así es. Es simplemente, son paredes máximo de 10 a 15 centímetros porque son de, no es de cemento, es de gypsum. Allá. Entonces, no es algo que yo trate de inventarme o que ella trate de cambiar, como las veces que ha cambiado de abogado. Hasta de ahí se desprende un espíritu de cuerpo. ¿Quién patrocina? ¿Quién le mantiene a los abogados de Jocelyn Sánchez? Usted sabe que defender, defender un caso de este tamaño no es tan fácil. Los abogados, como cualquier otro profesional, lucran sobre esto. Sin embargo, ella no tiene los recursos. Y le digo fielmente porque yo vi, yo vi de su familia. La señora Otavalo advierte que no se va a quedar callada y que va a seguir hasta las últimas consecuencias, como tiene que ser y como debe de ser. El pueblo ecuatoriano la está respaldando porque el caso de María Belén Bernal es un caso que no puede quedar en la impunidad. Porque así hay cuantas y tantas mujeres que han sido vulneradas en sus derechos y que han sido víctimas del femicidio. Se hizo el sábado pasado, a la madrugada, a partir de las 12 de la noche, se hizo la reconstrucción de los hechos con la fiscalía. Sin embargo, como todos conocen, Jocelyn Sánchez y sus abogados no quisieron, no brindaron la facilidad. No quisieron ser parte de esto. ¿Perdón? No participaron. No, no quisieron. Se negaron rotundamente. Entonces, ahí, después de la instalación, la diligencia, por parte de la Secretaría de la Fiscalía, estuvo lista. Y, sin embargo, el abogado dijo, yo no quiero que mi defendida participe. Se negó rotundamente. El fin era dañar la diligencia. Dañar la diligencia no fue una lealtad procesal. No hubo ese espíritu jurídico. No quiso hacerlo. Quiso simplemente dañar esa diligencia que teníamos hecha. Afortunadamente, la fiscal dio una salvedad y se hizo sin que ellos estén presentes. Sin embargo, una particularidad. El abogado dijo que no quería estar presente y, sin embargo, se quedó, pero no actuó. Jocelyn se quedó, pero no actuó. No actuó, no quisieron. Con eso se ve una deslealtad procesal. Eso es lo correcto. Desleales totalmente. A Cáceres no sabemos dónde lo tienen escondido o qué pasó con Cáceres. Pero alguien más debe de estar metido e involucrado en el tema. La cadete Jocelyn Sánchez, precisamente, ya tiene archivado, sigue siendo cadete, no le encontraron pruebas y ya mismo la han de desvincular del caso María Belén Bernal. ¿Qué es esto? En un lugar de la policía donde hasta se escucha cuando una cucaracha vuela, que no haya sentido nada. ¿Qué le dieron? Y el resto de personas que estaban ahí, como dijo la señora Elizabeth Otavalo, cerca de 200 policías, cadetes o lo que sea, que no hayan sentido nada. Cuando en principio se dijo que María Belén pedía auxilio, me matan, auxilio. Y que nadie haya ido, ¿de qué se trata todo esto? Ecuador. Me da la impresión de que nos están viendo la cara. Miremos lo que dice la señora Elizabeth Otavalo. Acusa a dos personas que eran las que, según ella, le obligaba. Eran policías, uno creo que un coronel y el otro un teniente, el que le decían, tienes que decir esto. Pero a esos policías no se los ha tocado. O sea, ¿no ha pasado nada con ellos o tienen una orden de detención ya? No, no tienen una orden de detención por parte de la fiscalía. Les han llamado a tomar versiones y asumo que la señora fiscal ya en estos días, en este proceso, con la investigación, con todo lo que ha hecho y tiene los elementos necesarios, ella ya pueda tomar algunas decisiones. En eso estamos. Esta semana es crucial. Esta semana debemos ver qué es lo que pasa después de los informes que se estableció en lo del día sábado en la madrugada. El levantamiento de los hechos. ¿A qué conclusiones se llegó con esos informes? Hay alguien de Derechos Humanos, a la que yo entrevisté, y que decía, eso es montado, o sea, eso no es real. La cobija no estaba pegada al cuerpo de María Belén, es una cobija que la pusieron posteriormente. ¿Qué pasó con eso, con ese informe, Elisa? Los informes que se levantó el día sábado van a ser elaborados a sumo en esta semana por parte de la fiscalía. Con lo concerniente a la cobija, es falso que la cobija estuvo envuelta a mi hija, ¿no? Eso es mentira. Pusieron una cobija en una funda y una toalla en una funda y la botaron cerca de donde estaba el cuerpo de mi niña. Es cada minuto, Richard, que yo recuerdo eso. Es terrible y hay trolls que se han dado el gusto de decir, ya está muerta, ya déjela en atrás. Entonces, jamás, Richard, jamás, jamás voy a dejar de luchar por mi hija. Cada día que pasa yo la necesito más. Y voy a volver a repetir, no me importa quién sea o el gobierno que sea, pero yo salgo con la cara lavada simplemente a gritar, verdad y justicia. No voy a esperar que cualquier mamarracho hable mal de mi hija o simplemente me diga, ya está muerta. La mataron. Ella no falleció así nomás. La mataron dentro de una escuela superior de policía. Y no me voy a olvidar y seguir gritando así sea sola. No, Elizabeth, siempre tiene el apoyo de nosotros. Yo me he empeñado en que esto se aclare y en que esto tenga luz y tenga verdad. Elizabeth, cuente siempre con Hechos Ecuador, con Lucho Flores, con Pechal Macías, con todo el equipo nuestro. Nosotros siempre estaremos abrazándote, Elizabeth. Pero el tema, me preocupa el tema del niño. Bueno, vi ese Twitter que casi me mata. Te extraño, mamá. Yo no lo quise ver nunca hasta que alguien vino y me dijo, mira, Richard, o sea, no es una cosa, es una cosa que mata. Y cómo está en tratamiento, Eli, lo tienes en tratamiento? Porque la afectación que tiene este no le puedo decir maldito porque no puedo decir esas palabras, pero este gobierno nefasto neoliberal fascista ni siquiera se ha preocupado de buscar la verdad. La verdad no, pero mataron a un policía, salieron toditos a decir mataron al policía, asesinaron a una mujer y no pasó nada. Y se siguen escondiendo y siguen escondiendo porque lo que están es escondiendo la verdad. Cáceres o está vivo o está muerto o está protegido por alguien. Se hizo el reconocimiento del lugar de los hechos, pero en ese reconocimiento la señora Jocelyn y sus abogados, que son los abogados, no quisieron intervenir. Es decir, ¿qué pasa? Y el espíritu de cuerpo de la policía no pasa nada. Presidente, si algo de dignidad hay, por favor, que se diga la verdad frente al caso de María Belén Bernal Otavalo. Eso no puede quedar jamás en la impunidad.